¿Qué es la Liga Belvillense? La verdad que ya tenemos un lazo importante del año, o sea, ya estamos terminando lo que es el mes de mayo. Bueno, tuvimos bastantes actividades, más allá del comienzo de Liga Belvillense, que ya van casi ocho fechas de torneo, donde, bueno, las categorías, bueno, recién, bueno, estamos, como es un torneo, digamos, anual, es largo, no llegamos ni siquiera a la mitad, pero bueno, no estamos acomodando y acoplando un poco ya lo que sea las categorías competitivas, y las categorías formativas, bueno, tratando de tener su rotación para que puedan tener la posibilidad de todos los chicos de poder participar. Hemos tenido bastantes eventos, hemos ido a encuentros, ya sea de Valdicera, hemos ido a lo que sea Camilo Aldao, o sea, hemos ido a Manu Etinger, a Leones, o sea, hemos participado con casi todas las categorías más chiquitas en distintos eventos, y bueno, también hemos participado a nivel, digamos, de experiencia ya grupal con los más grandes, un viaje en febrero, lo que fue, con Belgrano de Córdoba, y bueno, y hace ya casi un mes, lo que es ir a Rosario con Un Sol Boy de Rosario, o sea, ya sean lo que son las categorías más competitivas, y ya de edades de 14, 15, o 12 años, depende, sí, los momentos y circunstancias. Tenemos bastantes todavía eventos por hacer, una prueba como para el jueves 4 de junio acá, digamos, interna, es para nuestros chicos solamente de Rosario Central, bueno, tenemos lo que sea el viaje a Salta, y también tenemos nuestro encuentro FICA, no lo que es las vacaciones de julio para el 25 y 26. Bueno, digamos que el cronograma que es habitualmente el que se maneja todos los años, salvo que se agregue uno o puede llegar a modificarse, se viene repitiendo, ¿no? Hablaba recién de Salta, hablaba de lo que es el torneo nuestro aquí en Marcos Juárez, ya prácticamente pasa a ser un clásico. Sí, tal cual, tal cual. Tratamos por ahí de ciertos eventos, ciertas fechas de tratar de cumplirla, es como un cronograma como de Citones Deportivo, en el cual realmente nos sirve a nivel competitivo y a nivel de formación, y bueno, tratamos de que cada categoría o todas las categorías puedan llegar a tener durante el año sus distintas facetas o sus distintas posibilidades de poder participar. Si hemos también de lado, algunas hemos dejado, porque bueno, también es un año también en donde por ahí es complicada para ciertas cosas, y bueno, hemos hecho lo que realmente tenemos compromiso con ciertos clubes, y bueno, y después realmente lo que queremos competitivamente y de formación, pero lo que voy a decir, el cronograma está bastante respetado y bueno, y seguimos al pie de la letra de lo que es lo deportivo. Hablamos con, digamos, habitualmente con los padres, hablamos con los profes, y se da esta, digamos, esta unión de trabajo, ¿no? Su comisión de fútbol infantil, los profesores, comisión directiva, digamos, es un círculo que funciona, y funciona bien, digamos, los padres están contentos, colaboran, también hay que aclarar también esto, que los papás son gran parte de este equipo. Desde ya, desde ya que sí, o sea, si en una institución como la nuestra y tener hoy en fútbol infantil 200 chicos que hacen la actividad sin la ayuda, sin el aporte, sin el compromiso y sin el trabajo que día a día o en cada evento o sea, ves el protagonismo de los papás, no sería forma de poder llevarlo a cabo, o sea, son ellos los que van a decir el sí, son ellos los que te van a tratar de que esto siga creciendo, y son los que te hacen mover día a día para que esto funcione cada vez mejor. Seguramente que es bueno seguir aceitando y es bueno seguir acercándose para que cada vez se sumen más, porque creo que esto tiene un gran movimiento y es tan grande que por ahí es importante que estemos todos, pero desde ya que esto es un trabajo en común y son tres, cuatro patas que son fundamentales que estén siempre presentes. Diego, estamos saliendo el jueves, ¿qué se viene para el fin de semana? Bueno, tenemos el partido local de fecha de liga, o sea, jugando el sábado con Firpo de San Marco, en el cual, bueno, tenemos categorías más chiquitas que juegan, otras que no, y categorías competitivas que juegan solamente dos. Vamos a estar también por la mañana visitando a lo que es San Siro con nuestra escuelita para que tenga la participación deportiva, y bueno, termina el fin de semana, pero bueno, la semana que viene, sí, entre semana, poder tener lo que, como te comentaba antes, la prueba interna contra de Rosario Central, ¿no?